Después de 11 años de trabajo en Haití, 2015 se presenta como un año crucial para las tropas de paz de la ONU. Hoy, la misión de las Naciones Unidas para la estabilización en Haití cuenta con más de 5.000 hombres y mujeres. El pasado mes de marzo, el Consejo de Seguridad renovó la decisión de reducir las tropas a partir de junio de 2015. Todas las misiones de manutención de paz o de estabilización de la ONU son pensadas para terminar en el menor plazo posible. Así que sea posible salir del país en cuestión, es bueno salir. Ninguna misión es para durar para siempre, a pesar de que algunas están durando, inclusive, a décadas. Pero no es el caso de Haití. Nosotros estamos, de facto, reduciendo el contingente militar, que tuvo su pique después del terremoto, inclusive, para trabajar en esfuerzo de emergencia después de reconstrucción. El contingente militar viene disminuyendo, también se modificando las atribuciones y las especializaciones de las tropas que continúan siguiendo. Y este proceso de reducción del contingente va a continuar en las formas definidas por el Consejo de Seguridad en conjunto con las autoridades de Haití hasta, de facto, terminar la misión. Ainda no sabemos cuando la misión efectivamente terminará, en el sentido de cuando la última capacidad azul de la ONU saldrá, pero está en curso una reducción, que ya fue acordada, del contingente militar, de la misión, en cuanto el esfuerzo de la ONU continúa, alias, se intensifica, para el entrenamiento de la Policía Nacional Haitiana, que será encarregada después de mantener la orden en el país, cuando no habrá más tropas o policías de la ONU. Previsto para 2010, el Plan de Reducción de Personal Militar fue interrumpido por el terremoto del 12 de enero de este año. Después de la tragedia, la misión amplió su personal militar, expandió su mandato para apoyar al gobierno, las agencias del sistema ONU y otros asociados con vista a apoyar las necesidades humanitarias, la seguridad y la reconstrucción del país. En aquella época de la implementación de la misión, la postura del componente militar era, de una forma un poco más enfática, más rigurosa y agresiva, garantir la seguridad, o restablecer la seguridad aquí en Haití. Ahí llegó el terremoto, en 2010, y inició la segunda gran fase. La fase de reconstrucción del país fue la llamada fase de reconstrucción del país. A partir de la final de 2012 y a partir de este periodo, ya se comenzó nuevamente a analizar la posibilidad de la implementación de un nuevo plan de consolidación. Un plan de consolidación con un tiempo, un tiempo a línea de tiempo entre 2013 y 2016. Cuando se pregunta cuál es la principal misión, lo que una tropa, los capacetes azuis, esta tropa hace en el país. La presencia de la ONU, y aquí lo hablo más una vez por el componente militar, va mucho más allá de la seguridad. El aspecto de seguridad es fundamental, claro, porque la seguridad, como dije, es la base primaria de la construcción de estabilidad. Apenas Brasil ha enviado más de 32.000 hombres y mujeres para actuar en Haití en los últimos 11 años. Cite Soleil, situada en Puerto Príncipe, en 2004 fue considerada una de las regiones más peligrosas del mundo. Después de una serie de intervenciones militares y policiales, incluso con patrullas diarias brasileñas, logró reducir drásticamente las tasas de violencia. Para que a gente possa manter un ambiente seguro y estável, es necesario que a gente continúe a realizar intensivas patrullas dentro de nuestra área de responsabilidad, que es en Cite Soleil. En 2004, Cite Soleil era tida como la ciudad más violenta de todo el mundo. En 2007, el ejército brasileño inició un proceso de pacificación, que resultó hoy en este ambiente seguro y estável para los haitianos y también para nosotros. En 2004 a 2007, no había posibilidad de este tránsito de personas haitianos dentro de la área de Cite Soleil con libertad. Hoy, ellos circulan libremente por todos los lugares de esta ciudad. Las patrullas son en 24 horas. Nosotros tenemos patrullas de madrugada, patrullas durante la tarde, la noche, el día. Todas las patrullas con efectivo entre 26 militares y 8 militares. Dependiendo del horario, dependiendo de la situación, a gente ronda todos los lugares. La Policía de la ONU, conocida como UNPOL, ahora cuenta con más de 2.000 hombres y mujeres. Entre ellos, 15 son brasileños. De 44 países, esos funcionarios trabajan como mentores en el fortalecimiento de la capacidad de la policía haitiana. Contando con solo 5.000 hombres en 2004, la Policía Nacional de Haití hoy incluye 11.900 oficiales y la esperanza de llegar a 15.000 en 2016. Normalmente, dado más destaque al ejército brasileño, que hace un excelente y brillante trabajo aquí en Haití hace años. Y el trabajo de la policía, infelizmente, no es tan conocido. Inclusive, muchas veces cuando digo que estoy en una misión o que estaba viniendo para la misión, mis amigos y padres preguntaban, ¿pero hay policía? ¿Hay actividad policía en Haití? ¿No es solo el ejército que va para allá? Y yo tenía que explicar cómo funcionaba todo este proceso aquí en la misión, y hablar que realmente nosotros no solo tuvimos actividades, sino que tuvimos actividades muy importantes. Me he hecho en dezembro de 2014, en esta función. Estoy en la coordinación de las FPU, que son unidades de policía formadas, en la sigla en inglés, que apoyan la Policía Nacional de Haití, más específicamente las tropas conocidas como Simo y Udmo, que son las tropas más especializadas aquí en Haití, para control de distúrbios civis, actividad también conocida como ación de choque en el Brasil. Y, más específicamente, la Policía Nacional de Haití será responsable, va a tener que, con su propia estructura, su propia organización, cuidar, tomar de cuenta la seguridad del país, salientando, en ese sentido, que Haití no tiene un ejército, sino que solo tiene su Policía Nacional para actuar en todas las regiones del país. La MINUSTA también asesora a la Policía Nacional de Haití para estimular el aumento de las mujeres en esta profesión y mejorar la respuesta de la policía a los temas de violencia de género. Desde Cosa de Marfil, la IONPOL, Nemasa Sawadogo, trabaja en la comisaría de Petionville. Entonces, yo decía, concernant las mujeres víctimas de violencia sexuera, víctimas de violencia doméstica, ellas tienen confianza, ellas tienen confianza, ellas souhaiten más ser recibidas por las mujeres. Porque una mujer víctima de violencia sexuera, se encuentran más confianza en discutiendo con una mujer como ella, que en discutiendo con un hombre. Minusta también trabaja en otros frentes para reducir la violencia en Haití. Los proyectos comunitarios tratan de involucrar a los jóvenes en situación de riesgo, en actividades creativas y productivas en sus barrios. Como el sitio Soleil, donde los jóvenes transforman barriles de petróleo en arte, mientras que otros participan en talleres de cocer, dibujo y bordado. Este proyecto viene en support de las actividades de la reincertación social del gobierno haïtiño, a través de una serie de actividades en favor de los jóvenes, los jóvenes en situación de río. También hay jóvenes que son relacionados con las bandas armadas, entre guillemets. Estos jóvenes profitan a través de este programa de actividades recreativas, de formaciones profesionales, semi-profesionales. C'est l'apprentissaje a los pequeños trabajos, lo que permite a estos jóvenes de encontrar una pequeña actividad para ganar el fin de la vida. Con las elecciones aplazadas durante más de tres años, los haitianos en 2015 elegirán senadores, diputados, alcaldes, representantes locales y un nuevo presidente. Este proceso contará con el pleno apoyo del contingente militar liderado por Brasil. Hasta ahora, según el BRABAT, más de 32 mil soldados brasileños han sido parte de la fuerza de paz de la ONU en Haití. Hemos tenido mucha buena colaboración del Brasil y de las tropas brasileñas, de la infantería, de la ingeniería y de la maría. En la misión, los efectivos, las tropas brasileñas están en el Batalhón Brasileiro, BRABAT, en Cité Soleil. Tienen que hacer un gran trabajo de pacificación. La contribución brasileña se junta a la contribución de otros países de América Latina. Los países de América Latina contribuyen con un 70% del efectivo militar en el componente militar de la misión. La contribución del Brasil en ese sentido es una contribución muy importante y las autoridades brasileñas, tanto civiles como militares, continúan con un interés y un trabajo permanente en apoyo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!